Rayos que dejan al descubierto las pencas de la esperanza. Nos encontramos en las montañas de Ocicala, Morazán. Este grupo de hombres trabaja recolectando enequino. Es un cultivo que en la zona ha permitido desde hace muchos años que decenas de familias logren salir adelante. Hombre, el cultivo del enequín para mí es una gran religión. Porque yo lo empecé a manejar de la edad de 14 años, empecé a sembrar mi primera parcelita de enequín. Aquí se trabaja por obra. Los campesinos tienen que formar manojos de 100 pencas. Cada una se corta con herramientas de mucho fin. Cuando la cantidad se logra, es llevada hasta una ramada, donde dos hombres trabajan rodeados de un ruido ensordecedor. Esto es interesante. Es la desfibradora de enequín. Las robustas y verdes pencas terminan así. Bueno, nosotros lo que hacemos es tomar la penca, luego la introducimos en la máquina y ya sale la penca, el enequín ya desfibrado. Pero, ¿cuál es el objetivo? Resulta que la fibra de enequín es materia prima para la fabricación de hilos, que luego se transforman en diversos productos. La fibra se pone a secar por varios días, luego es comprada por Agave, una empresa ubicada en Moncagua, San Miguel, que elabora hilos, telas, sacos y mucho más con la fibra de esta planta, que es procesada en estas máquinas industriales. La tela que hacemos es para exportación para México y Estados Unidos. Esta tela sirve exclusivamente para pulir todos los metales que en Estados Unidos se producen. A pesar de su importancia, Morazán y Zacatecoluca hasta la fecha son los únicos municipios en todo El Salvador, donde existen productores de enequín. Para ellos, esta siembra es de mucha importancia, porque es de las pocas que resiste los estragos del cambio climático. Así nos contó Don Justiniano, un hombre que desde pequeño conoce perfectamente el desarrollo del enequín. Es una plantación de pobres, porque lo puede manejar cualquiera. En Morazán está la mayor cantidad de este cultivo. Algunas montañas lucen cubiertas de enequín, mata, que puede pasar más de 30 años produciendo estas pencas, que en la actualidad significan el ingreso económico seguro de muchas familias campesinas. Imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hicieron Hechos.